¡Volvieron los dinosaurios! Durante años gobernaron esta tierra, impusieron su ley, aplastaron a los más débiles y fueron protagonistas de las más sangrientas carnicerías. Los dinosaurios tienen un cerebro diminuto. Es imposible tratar de razonar con ellos porque sólo entienden el lenguaje de la violencia, imponen y abusan de su poder. Los dinosaurios son golosos, son capaces de devorar hasta el último de los recursos, aunque el resto se esté muriendo de hambre. Durante un periodo de tiempo pensamos que nos habíamos librado de ellos, pero los dinosaurios estaban ocultos, esperando el momento adecuado para saltarnos encima. E ingenuos como somos, nos dormimos en nuestros laureles, pero ¿saben qué es lo peor? Que cuando despertamos, los dinosaurios todavía estaban ahí. Llegaron unos dinosaurios más guapos, y algunos iban felices presumiendo a esos nuevos dinosaurios en sus camisetas y en sus gorras, pero cuidado, porque los dinosaurios tienden a traicionar y a morder la mano que les da de comer. Y seguro impondrán sus nuevos usos y costumbres, como eran los viejos, llenarán todo de montañas de excremento. Y a muchos la sola idea de que los dinosaurios estén otra vez caminando entre nosotros, nos pone a temblar de miedo. Este fin de semana se estrena Jurassic Park en 3D. Los dinosaurios, de Steven Spielberg, vienen mejorados con mucha tecnología y efectos especiales. Sería bueno ir a ver dinosaurios en pantalla que hagan juego con la realidad. ¿No es cierto que este petróleo que nos quieren arrebatar es una herencia de los dinosaurios? ¡Ojo! Cuando despertemos, es probable que ya no esté ahí.